Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Cosas Militares nuevamente. Hoy tenemos a Michael Kaufman, director del Centro de Análisis Navales de la U.S. Navy y del U.S. Marine Corps. Permitidme presentaros al señor Kaufman. Por encima de todo, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias por tenerme en tu programa. De acuerdo, entonces vayamos directamente al asunto de Gersón. ¿Qué piensa de la retirada rusa? ¿Fue algo inevitable para ellos? ¿Fue fruto del desgaste ruso? ¿O cree, por el contrario, que fue una medida para decir, bien, sacamos tropas y vamos a asegurar todo el frente, renunciaremos a Gersón y ya está, este es el objetivo? ¿Qué piensa? ¿Cómo lo ve usted? Creo que los militares rusos estaban en el lado equivocado de una batalla definida por el desgaste. Pienso que la razón principal por la que se retiraban era la presión sobre la cabeza de puente, pero también creo que podrían haber mantenido la posición varios meses más, si bien no tenían esperanzas de permanecer en la margen derecha del Nieper a largo plazo. En primer lugar, los militares rusos no tenían ninguna posibilidad de contraofensiva, de ganar territorio, por lo que cualquier posición que perdieran implicaba que estarían contra la pared, contra el Nieper y contra sus puntos de cruce. En segundo lugar, solo podían desplegar un puñado de tropas y solo podían contar con el punto de cruce de la presa de Novakajovka. En tercer lugar, creo que el mayor problema era la necesidad de conservar munición. Habían gastado demasiada munición de artillería durante la primavera y el verano y ahora tenían que consolidar el frente y adoptar una estrategia más defensiva. Estos son argumentos sólidos basados en evidencias puntuales de lo que sabemos sobre la posición rusa y es por eso que se retiraron. Dicho esto, como probablemente sepas, se retiraron con el grueso de sus fuerzas y equipo intacto y se deshicieron de gran parte del equipo que en realidad no podían llevarse. Fue una operación cohesionada y organizada, una operación de retirada muy diferente de lo visto en Kharkov o incluso en Liman. De esta manera, utilizando el grueso de sus fuerzas y el personal movilizado que desplegaron para cubrir la retirada, lograron cruzar el río y ahora podemos ver a las tropas evacuadas siendo redesplegadas en Bahamut. Te diré que Gerson fue en sí misma una batalla interesante. Ya sabes, no voy a decir que pasé una enorme cantidad de tiempo en ella, pero tuve la oportunidad de ir allí en octubre en persona, así que estaba, digamos, relativamente cerca de las líneas del frente. Así que vi una lucha de desgaste. Ucrania tuvo básicamente dos etapas en las que presionó a las fuerzas rusas. La primera alrededor del 29 y 30 de agosto y la segunda un mes más tarde, a principios de octubre. Pero las pérdidas fueron significativas en ambos bandos y a pesar de todo lo que se ha dicho sobre la eficacia de los Himars, la realidad es que tras cuatro meses de batalla, el ejército ruso todavía podía suministrar artillería y todavía podía retirarse al otro lado del río, pese a la eficacia del sistema Himars. Creo que esta es una lección muy valiosa para la gente que todavía cree en los santos griales, en las tecnologías individuales, en lugar de en el efecto agregado de todas esas capacidades de todos esos equipos especiales, de todas esas balas de plata y en cómo las fuerzas son capaces de emplear todas esas capacidades agregadas. De acuerdo, así que en términos generales podríamos decir, o creo que esa es su opinión, que no había una amenaza inmediata a la logística de Gerson. No era como si todos los cruces estuvieran siendo bombardeados y todo eso. Solo era una decisión con el fin de reforzar todo el frente. Eso es todo. No, quiero decir, la presión estaba siendo cada vez mayor. Creo que los militares rusos vieron señales claras de que con el tiempo la cabeza de puente sería insostenible, así que no tenía sentido permanecer en Gerson porque su caída era cuestión de tiempo. Ucrania podría haber mantenido la ofensiva en marcha hasta bien entrado el invierno, y después en la primavera. Así que creo que desde el punto de vista ruso asumieron que iban a tener que retirarse tarde o temprano, por lo que qué sentido tenía permanecer. Al fin y al cabo podrían acortar mucho el frente, consolidar su densidad de fuerzas en relación al territorio y además desplegar sus fuerzas en otras partes del frente. De ahí que, en mi opinión, retirarse de Gerson fue probablemente una de las cosas más inteligentes que podrían haber hecho desde el punto de vista estratégico. Sí, absolutamente. Ahora, ¿qué hay de la calidad de las fuerzas movilizadas en ambos ejércitos? ¿Cree que alguna de ellas tiene más calidad que la otra? ¿Son más o menos equivalentes? ¿Qué opina usted? Bueno, una de las primeras preguntas es ¿cómo podemos saber eso? Bien, la movilización puede empezar con un proceso bastante caótico y desordenado porque los ejércitos no están preparados para acoger a grandes cantidades de personal. Incluso cuando dicen que lo están, no lo están. Ya sabes, en el lado ucraniano iniciaron la movilización en la antesala de la guerra y rápidamente se dieron cuenta de que en realidad no tenían gran parte del equipo y las armas que necesitaban para equipar a su fuerza. Y con todo, la movilización fue la principal carta de la baraja ucraniana para hacer frente a la invasión rusa. La movilización les proporcionó la mano de obra que necesitaban, les permitió crear unidades adicionales, batallones y con ello se elevaron la preparación y la cantidad de sus fuerzas de manera sustancial. Si bien eran en la práctica un ejército de movilización parcial, tuvo efectos demostrables en los meses siguientes. Los movilizados permitieron a Ucrania mantener su línea en primavera y verano, aunque también tuvieron problemas de moral, también tuvieron muchos problemas con gente poco adiestrada que fue desplegada y que no era interoperable con otras partes de la fuerza con otro adiestramiento y equipamiento. En general, los intangibles, ya sabes, creo que es bastante obvio que el ejército ucraniano los tiene a su favor, pero buena suerte midiéndolos. Ya sabes por qué los llamamos intangibles, porque no puedes medirlos. Si pudieras medirlos, entonces serían tangibles. Así que analíticamente ya sabes, es difícil imaginar métricas para intangibles. Por la parte rusa, la movilización empezó bastante mal, fundamentalmente porque no se movilizaron en primavera, cuando todavía tenían la fuerza y el personal para entrenarla y mucho equipo. De hecho, hubiera sido muy peligroso para Ucrania si se hubieran movilizado en abril. Se movilizaron en el invierno, cuando ya tenían desgastado a gran parte del personal y el equipo antes de la guerra. Y el equipo de antes de la guerra. Con encima, tenían que dotar adicionalmente a los movilizados. Además, no se movilizaron para una ofensiva, se desplegaron como una medida desesperada para estabilizar el frente, por lo que las primeras olas de movilizados estaban allí solo para mantener el frente. Pero ya sabes, después de ahora, podemos decir que dos meses después, se trata de un proceso por fases, que el personal inicial que desplegaron les ayudó a estabilizar la línea, que probablemente van a llevar a cabo una rotación, pero el resto de las unidades movilizadas están adentrándose en retaguardia. Quizás la mitad están en Rusia y la otra mitad en Ucrania. Y esto va a continuar como un proceso por fases, cuyos efectos reales no podremos juzgar realmente hasta dentro de tres meses. Desde mi punto de vista, febrero es un buen momento para ver lo que Rusia puede o no puede obtener de la movilización. La gente está un poco ansiosa por hacer afirmaciones optimistas, pero para Ucrania la movilización demostró efectos reales a partir de mayo-junio, y para Rusia no creo que sepamos lo suficiente como para hacer juicios sobre la movilización hasta el final del verano. Creo que la calidad de Ucrania en general es superior y Ucrania tiene la ventaja de tener acceso a diferentes programas de formación occidentales, si bien son bastante pequeños. Por ejemplo, el programa de adiestramiento británico solo dura un par de semanas y es mínimo en términos de rendimiento. El esfuerzo de adiestramiento se ampliará, pero si pensamos en el tamaño de las fuerzas armadas ucranianas y en cuántas unidades adicionales han creado con personal movilizado en relación con el número de personas que están siendo formadas en el extranjero, podemos ver que esto aún llevará mucho tiempo. Eso es lo que puedo decir sobre todo este asunto. Muy bien, entonces, ¿qué hay de la parte industrial de la movilización? ¿Crees que la industria rusa puede obtener suficientes recursos para aumentar su producción de munición como para que ésta tenga efectos estratégicos? ¿Crees que tendría que confiar en diferentes países para conseguir munición con la que hacer frente a lo que les espera? Son dos preguntas separadas. Así que primero, ¿puedo conseguir los recursos para hacer? Supongo que preguntas por la munición de artillería, quiero decir, probablemente su principal cuello de botella está en los componentes químicos, no en la parte de manufactura de los propios proyectiles. Y definitivamente han movilizado turnos completos en las fábricas de todo el sector de defensa, incluso duplicando y triplicando turnos, por lo que piensan que tienen suficientes componentes. Y podemos esperar que estén satisfaciendo pedidos durante el año. No sé el estado real de la industria y sus cuellas de botella, no... Yo voy a serte muy honesto. He visto un montón de gente intentar examinar esta cuestión, pero no es fácil. ¿Van a tener que intentar conseguir munición de países como Corea del Norte? Sí, definitivamente. Nadie va a fabricar suficiente munición para su tasa de uso actual. El ejército ruso es un ejército basado en el fuego de artillería. Va a consumir munición a un ritmo increíble, incluso si intentan conservarla, vale. Nadie puede fabricar munición para mantener una guerra convencional con esta intensidad. Es un problema. Por cierto, es un problema en el lado occidental también, para que quede claro. El consumo ucraniano de munición de artillería en relación con lo que se produce mensualmente en los países suministradores es un problema. Un problema a medio y a largo plazo. No es un problema, digamos, para mañana, pero definitivamente es un problema. En resumen, Rusia no va a ser capaz de producir suficiente munición de artillería para mantener la guerra a este ritmo y van a tener que depender de fuertes externas para ello, si no cambian mucho las cosas, claro. Bien, ahora que, ya sabes, Ucrania está sufriendo con todos estos ataques a su red eléctrica y todo eso, ya que intentarán contraatacar, digamos, atacar dentro de Rusia, atacar a veces su propia red eléctrica y todo este tipo de cosas, ¿crees que hasta cierto punto...? Lo siento, se me olvidó la pregunta. Entonces, pasemos a la cultura militar, porque era algo sobre lo que tenía mucha curiosidad. ¿Crees que al final, en comparación con el equipo, la doctrina o la estrategia, cuán importante es la cultura? ¿Cómo la evaluas? Sí, creo que la cultura militar es muy importante. Ya sabes, la cultura a menudo sustituye a la doctrina, al fin y al cabo. La doctrina puede ser lo que quieras y la doctrina puede ser brillante en teoría, cierto. Pero luego, cuando intentas llevarla a la práctica, te encuentras con aspectos de tu cultura militar que hacen que no funcione. Así, por ejemplo, los desafíos que tiene el ejército ruso es que, doctrinalmente, son tácticamente rígidos y montan maniobras a través de una suerte de coreografía individual que ponen en conjunto luego las unidades. Las formaciones de nivel táctico no tienen una plana mayor real para planificar. Así que el comandante elige el curso de acción y, a continuación, se ocupa de la logística. Y ahí están muy impulsados por las métricas los datos que les vienen de arriba. Y el problema en ese sistema es que es un sistema de basura dentro o basura afuera. Si las métricas son malas, entonces la planificación es muy mala y las maniobras seleccionadas no funcionan. Basura dentro, basura afuera. ¿Qué significa esto en la práctica? Ya conoces el proceso MDP de toma de decisiones militares. Lo que el MDP significa en la práctica es que, doctrinalmente, tiene sentido dada la baja calidad de la fuerza que tienen, ya que el grueso del proceso de decisión es más relevante a nivel operacional, en el escalón división o superior. Pero a nivel táctico tienen grandes problemas, porque la cultura militar en Rusia es una en la que la gente falsifica lo que pasa todo el tiempo. Ni escriben, ya sabes, por ejemplo, que el 100% de los helicópteros despegaron e hicieron blanco, ya sabes, al 70% de los objetivos. Pero eso no es lo que ha ocurrido. Y luego los mandos están operando en esa base con esa información. Y se puede ver en esta guerra que, ya sabes, un ataque se lleva a cabo por un conjunto de unidades que creen que siguen la estela de una ofensiva que les antecede y que debería haber roto o degradado las líneas defensivas. Pero eso no ha sucedido. Sin embargo, todo el mundo informa de un éxito en la ruptura que realmente no ha sucedido, ya que el sistema de rendición de cuentas es débil, prima la ley de la mentira y la falsificación, y no tiene nada que ver con la corrupción. Tiene que ver con la cultura militar. Se trata de un ámbito en el que la cultura militar rusa no encaja del todo con la doctrina con la que les gusta hacer las cosas, en particular a nivel táctico, lo que constituye una conversación mucho más interesante si se quiere entrar en ella. Podemos hacerlo, pero en realidad yo diría que en algunos aspectos la doctrina rusa y la ucraniana no son tan diferentes. Sí, ese es el otro punto. Cuán diferente, tal vez usted no sabe hasta qué punto, pero ¿cómo de diferente sería la cultura militar de Ucrania y Rusia? Sí, quiero decir que ahí es donde probablemente radiquen muchas de las diferencias. En cuanto a la cultura militar ucraniana, yo diría que es mucho más un ejército de toma de decisiones en el que se da preferencia a los veteranos y tiene un proceso mucho más democrático en la planificación militar. Además, la cultura militar de Ucrania es diferente en el sentido de que se preocupan mucho más por la fuerza. En el ejército ruso se puede ver que los oficiales tienen un enfoque bastante insensible en la forma de utilizar las tropas. Tienen una mentalidad muy de principios y mediados del siglo XX en cuanto a cómo tratar a la fuerza y cómo tratar al personal. No se preocupan por el combatiente individual, mientras que los ucranianos sí lo hacen. Uno nota que la forma en que Ucrania intenta luchar se centra en la preservación de la fuerza y en no desperdiciar su gente. Desde mi punto de vista, he visto una gran diferencia en la rendición de cuentas, en la fiscalización en el lado ucraniano. Y este es un aspecto de la cultura. No es algo que se pueda entrenar fácilmente. Lo siento. Cualquiera que esté escuchando esto en recursos humanos, que piense que los adiestramientos anuales a través de PowerPoint instituyen una cultura militar de rendición de cuentas, no creo que sea el caso, ¿vale? Este es el tipo de cosas que provienen del liderazgo. Y por cierto, otra cosa que la gente piensa que es verdad, pero realmente no lo es. Esta gran diferencia es porque Ucrania tiene un núcleo de suboficiales. No realmente. Quiero decir, Ucrania no tiene un cuerpo de suboficiales al estilo occidental. En realidad, ¿cómo podría tener un núcleo de suboficiales al estilo occidental si la mitad del ejército está recién movilizado desde febrero? ¿De dónde salen todos estos suboficiales que no se ven tanto en el ejército ucraniano? Ves soldados que, independientemente de su rango, pero con veteranía, toman la iniciativa, asumen el liderazgo. Y sí, Ucrania tiene suboficiales, pero mucho de eso es una especie de validación y proyección de los ejércitos occidentales, debido a que hay un fuerte deseo de creer que los rusos lo están haciendo mal porque no son como nosotros, y los ucranianos lo están haciendo bien porque son como nosotros. Pero eso no es realmente cierto. Realmente, en términos de estructura de la fuerza y el legado heredado de la Unión Soviética, el ejército de Ucrania podría estar perfectamente mucho más cerca del ejército ruso de lo que mucha de la gente asumen estos momentos. Totalmente de acuerdo. Por cierto, ahora no quiero robarte mucho tiempo, así que te haré solo la última pregunta. ¿Qué es? Estoy hablando de la cultura estratégica. ¿Cree usted que los rusos están realmente dispuestos a mantener una guerra de alta intensidad durante dos, tres o cuatro años? ¿O simplemente están tratando de alguna manera de estabilizar la situación, tal vez lanzar una pequeña ofensiva en el Donbass, lo que sea? Pero vamos, a poner fin a la guerra lo antes posible. ¿Qué opinas? Pensamos que esta guerra va a continuar, que los dirigentes rusos están comprometidos con ella. Las guerras son fundamentalmente pugnas de voluntades y tienen el mundo para mantenerla. Su principal problema es que tienen un desajuste entre los medios militares y los objetivos políticos. No tienen los medios militares y a pesar de que se han reducido un poco, creo que los objetivos mínimos de la guerra siguen yendo mucho más allá de lo que pueden lograr en realidad. Creo que si hay alguna variación en la estrategia será que el liderazgo ruso en algún momento estaría dispuesto a buscar un alto al fuego, pero solo para poder reconstruir el ejército y relanzar la guerra. En realidad, una de las trayectorias más probables de este conflicto es que, acabe como acabe, probablemente habrá una guerra de continuación sin ninguna de las partes consigue lo que considera que son sus objetivos bélicos mínimos. Creo que el principal reto al que se enfrentan los militares rusos tiene que ver con la sostenibilidad del material, la disponibilidad y, en fin, el mantenimiento. En cuanto a la mano de obra, lo han arreglado hasta cierto punto, pero en cuanto a la calidad, siguen teniendo grandes problemas. La munición de artillería va a ser probablemente la mayor limitación para las fuerzas armadas rusas de cara al futuro. Y en segundo lugar, el equipamiento y el choque de titanes pueden hacer que continúe la guerra, pero van a tropezar constantemente con limitaciones materiales y con el hecho de que las fuerzas armadas han rendido por debajo de sus posibilidades de forma sistemática. Si bien en el último mes y medio probablemente hemos visto las líneas que constituyen la revisión de la estrategia rusa, así como una dirección más competente y lo que es más importante, un vínculo más fuerte entre los militares y el liderazgo político en lo que respecta a la comprensión de lo que realmente está sucediendo en la guerra, porque antes me parecía muy claro que Putin tenía muy poca idea de la realidad sobre el terreno y que estaba siendo alimentado con una imagen de color rosa sobre el desarrollo de la guerra y las perspectivas rusas de éxito. Pero tras la tormenta ya no era posible alimentarlo con esa vorágine de información manipulada, que por cierto se remonta a la parte anterior de nuestra conversación acerca de la cultura militar. Si los comandantes de la compañía inventan cosas y los comandantes de batallón inventan cosas, al final esa cadena, hay un jefe de estado mayor en una reunión que está diciendo cosas sobre lo que está sucediendo en la guerra y las perspectivas rusas en la guerra a Putin, y él también está disimulando. En esta manera podemos ver el carácter de su sistema, el ruso, y el problema que tienen en toda su cultura militar. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Lo siento porque estaba un poco nervioso, para ser justos, y sí, eso es todo. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias por estar aquí en tu programa, disfruta tu semana, y vamos a encontrar una oportunidad de conversar nuevamente a algún momento en la vida. Oh, me gustaría. Muchas gracias y muchísimas gracias a todos por estar ahí. Espero que lo hayáis disfrutado tantísimo como yo. Muchas gracias por estar aquí. Bye, todos. Ahí va. A ver. A ver. . . . . . .